¿Cómo sabemos en las ópticas si tus gafas de sol son buenas? ¡Empezamos! La única forma en la que estarás totalmente seguro de tu compra y de que tus gafas de sol son 100% efectivas contra la luz ultravioleta y protegen tus ojos es comprarlas en establecimientos sanitarios de óptica. ¿Que no las has comprado en una óptica? Pues mal, sinceramente. Pero bueno, siempre puedes buscar una certificación de que las lentes de tus gafas de sol te protegen 100% del sol. ¿Cómo hacerlo? Bueno, antes de nada te pido que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Este vídeo pertenece a una lista de reproducción sobre gafas de sol muy completa. Además puedes seguirme en Instagram porque estoy subiendo estas semanas stories prácticas sobre gafas de sol que creo que te pueden interesar. Lo primero que te puedo decir es que si has conseguido una gafa de marca muy reconocida como puede ser Ray-Ban por ejemplo por 20 o 30 euros, mira, en España hay un refrán que dice Nadie da duros a 4 pesetas. Aplícatelo porque si crees que alguien te va a vender una gafa que cuesta 120 euros por 30, algo anda mal. Existen las ofertas, sí, pero hay que tener la cabeza sobre los hombros. Si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Algo muy diferente es conseguir marcas menos reconocidas por precios de entre 30 y 60 euros. Eso sí que es posible porque estas marcas trabajan en franjas más económicas. Algún día tengo que hacer una comparativa entre este tipo de gafas. Igual si me dejas un like y un comentario en el vídeo, me animo a hacerlo. Pero lo que sí que puedes hacer si ya has comprado tu gafa y quieres estar seguro de que no te han dado gato por liebre, o si la has heredado, o si te la ha regalado un primo de un amigo de tu padre que un día pasaba por allí, puedes llevarla a tu óptica de confianza y yendo de cara decirle Mira, tengo esta gafa y me gustaría saber si voy a cargarme mis ojos por llevarla. No hace falta decir nada más, nadie te va a juzgar, porque antes podías ignorar la importancia de las lentes de una gafa de sol. Pero ahora y gracias a este vídeo, ya lo sabes, ir rectificar es de sabios. El caso es que colocamos tus lentes entre un cristal fotocromático y la lámpara de luz ultravioleta, o el sol, depende de lo que vayamos a utilizar como fuente de luz ultravioleta. Como los cristales fotocromáticos, que puedes saber más sobre ellos en este vídeo de aquí, son los que reaccionan a la luz ultravioleta y se ponen oscuros, como una gafa de sol, si tu lente filtra la radiación ultravioleta que sale de la lámpara del cristal o que proviene del sol, el cristal fotocromático no va a reaccionar y se va a quedar totalmente transparente. Sin embargo, si la lente fotocromática se oscurece, aunque sea un poco, eso significa que la gafa que tienes es una porquería y es mejor tirarla a la basura, o usarla para salir por la noche en las fiestas de tu pueblo. También, y en casos de ópticas con equipos más avanzados, podemos pasar las lentes por un analizador de lentes que tenga sensibilidad a la ultravioleta. Este analizador nos va a decir directamente la cantidad de ultravioleta que permite pasar la lente y estará totalmente certificado. Es decir, si el analizador dice que la ultravioleta que pasa por la lente es del 0%, puedes estar seguro que tus lentes son de buena calidad. Si no, podrás tirarlas sin ningún miedo. Tíralas muy lejos, que nunca nadie pueda volver a encontrarlas. Estarás salvando vidas. Si eres de la zona de Valladolid o alrededores y quieres saber si tu gafa de sol es de calidad, puedes venir a VitaOptica. Cualquiera de las personas que trabajamos allí estaremos encantadas de atenderte. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Muy cortito, pero a veces salen así. Si has aprendido algo con el vídeo y te ha gustado, yo ya me quedo tranquilo porque para eso lo hago. Pero si además quieres recompensarme con un like y compartiendo el vídeo en tus redes sociales, sería genial para que el canal siga creciendo más y más. Yo te lo agradezco muchísimo de todo corazón. Por cierto, pronto voy a subir un vídeo sobre las curiosidades de los ojos violeta. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias por estar ahí y por tu apoyo. Un fuerte abrazo y hasta la vista. Dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete.